bueno qué tal gente este es el primer programa de es en serio con mi amigo el viejo álex y bueno vamos de una a los temas esta semana nos tocaron algunos de los espectáculos más lamentables que hemos visto en los últimos años no nos enfrentamos a esa campaña entre trump y bailen en eeuu que no estuvo los pelos de punta que ya se resolvió pero que nos dejó como ese niño llorando frente a dos candidatos que realmente daba mucho que hacer pero la verdad sea dicha fue una campaña muy dura muy reñida que se disputó hasta el último minuto en dos de los estados más importantes para definir estas elecciones que eran san borondón y guayaquil y la floresta en los más retrogradas los más fans de eeuu y de vivir en miami y los propios que creen que todo lo van a solucionar a punta de meme se disputaron largamente esta campaña y bueno finalmente luego de esa dura disputa tenemos un presidente en eeuu y bueno si tu amigo progre tenía razón iba a ganar el viejito que es un poco pederasta pero que es mejor que el otro ahora esta semana tan agitada esta semana tan absolutamente rara nos sirvió como para sentirnos mejor que nosotros mismos no nos permitió tener imágenes como esta donde estos grandes seguidores de el movimiento de make america great again rezaron frente a un organismo electoral esperando que mejoraran sus porcentajes de votación esto nos hizo sentir mejores como personas a todos los latinoamericanos y especialmente los ecuatorianos no sobre todo pensando que el próximo año le vamos a estar rezando a estas deidades de aquí para que ojalá no en una semana sino en un mes o un mes y medio o más haya algún resultado de votación así que si amigo ecuatoriano con estos muchachos de acá estamos de lejos muchísimo mejor de lo que pasó esta semana en eeuu por otro lado fue muy chistoso nos causó muchísima gracia durante la semana anterior ver a la líder espiritual del señor donald trump hablar en lenguas y cantar el rap más famoso de los próximos días no veamos eres mira y poesía esa fue la intervención de la señora Paula White en defensa de las propuestas del señor Trump pero no olvidemos que nosotros tenemos nuestras propias deidades nuestras propias candidaturas que dejan el nombre del Ecuador en acto que no cometen este tipo de errores y pues miren, veamos lo que nos dejó el señor Guillermo Lazo, ese gran candidato ese pro hombre que seguramente va a llevar a este país al lugar que se merece en la historia no lo vayas a hacer no sigas este consejo pero si te lo tomas en una esquina ya que chucha hermano te tomas la cerveza y bueno pues eso fue lo que tuvimos eso fue lo que tenemos esta semana esa razón para sentirnos orgullosos de que estamos muchísimo mejor que Estados Unidos es justamente pues hombre vean esa calidad de candidatos que tenemos pero lo más triste era ver esa cara la tristeza del pobre nuevo ahí viendo lo que estaba pasando yo lo único que me imagino es que ahí dentro de esa mascarilla sus bigotes estaban abortados y lo único en lo que podían pensar era recordar esta hermosa imagen de la democracia ecuatoriana bueno y ahí lo tienen eso fue lo que ocurrió en esta semana de elecciones lo que nos deja a nosotros para el Ecuador es la plena seguridad de eso estoy completamente seguro de que llega por alguno de los efectos de este nuevo periodo presidencial del presidente Biden en Estados Unidos a producirse un aumento en el costo de la Nutella pues hombre que nuestro amigo Andrés Páez nos va a defender y ya prometió que le va a cantar los tiros a Biden nos citan las chiris si llega a subir el costo de la Nutella ven acá y él le va a poner un tatequieto y va a arreglar todo así que podemos estar tranquilos ya lo que ocurrió con Biden en Estados Unidos pues está completamente organizado para que aquí se respeten nuestras libertades y sobre todo nuestro afán de tener Nutella a un precio justo Páez gracias y bueno pasemos a nuestro tema central de hoy el tema central el que nos trae hoy aquí es justamente el COVID pastelero sí así como el otro el COVID pastelero es la nueva modalidad de trabajo que hombre va a revolucionar todo y pues al COVID le debemos estas nuevas incorporaciones al espectro de desgracias que deben sufrir los trabajadores en los próximos años y dando una vuelta por internet revisando Facebook cosa que hago muy a menudo me encontré esta belleza esta hermosa oferta de trabajo que ustedes ven aquí que dice lo siguiente en una empresa tradicional además buscamos personal calificado para unirse a nuestra labor en la ciudad de Quito en una zona que no les voy a decir donde buscan administradores vendedores de vitrina de pasteleros lo que nos dicen es muy importante si estás interesado enviar nuestro currículo con este asunto además buscamos de primera mano establecer un espacio seguro para nuestros clientes y colaboradores a través de la llamada inmunidad colectiva que será eso no sé pero dice por eso para aplicar a una de estas plazas de trabajo es necesario que haya superado el contagio de COVID-19 y añadas a tu currículo los resultados increíble gente increíble ¿se imaginan esto? ahora no solamente que tenemos que cumplir requisitos de toda índole formación experiencia mantener algún tipo de autoidentificación que coincida con criterios de discriminación positiva o no sino que además tenemos que haber sido sobrevivientes del COVID-19 esto se vuelve un elemento fundamental para crear inmunidad colectiva no sabemos qué es eso pero tenemos que haber superado el COVID-19 tenemos que haber podido no solamente tener la suerte de enfermarnos sino además la suerte de haber sobrevivido la enfermedad y entonces vamos a ser más vamos a ser más apetecibles para esa industria que evidentemente necesita enfermos de COVID-19 que vengan a mejorar lo que vienen haciendo el resto de trabajadores precarios en este país entonces esa pastelería a mí me va a parecer una maravilla porque además de ofrecerme pasteles deliciosos que me recuerden que estuvo enfermo me va a decir ahí atendido por su propietario salido directamente de la unidad de cuidados intensivos a su vitrina entonces nos van a decir hombre mire toda esta gente que estuvo enferma y la contratamos y estos son los que los atienden a usted es la mejor pastelería del mundo es un negocio redondo y me parece muy triste me parece muy importante que nosotros reflexionemos sobre esto porque ¿qué es lo que nos está diciendo esto? que el capitalismo no solamente se volvió un animal predatorio que fue detrás de todos los derechos laborales sino que posteriormente fue un animal carroñero que se alimentó de los despojos de los trabajadores que se quedaron sin derechos laborales y ahora no solo eso sino que es un capitalismo zombie que vive del cuerpo de los resurrectos de los que sobreviven al COVID entonces dentro de poco ya vamos a tener un capitalismo así ¿no? nuestro zombie vendiéndonos café nuestro zombie dándonos nuestro pastel ¿no? yo no tengo nada contra los zombies igual que no tengo nada contra nadie pero qué terrible que a todas las exclusiones que tienen que sufrir los trabajadores hoy en día ahora también le impongan haber participado de esta enfermedad y haberla superado creo que no peco de ser muy paranoico si digo que este tipo de propuestas laborales esconden detrás también el interés de reducir los costos de la seguridad de la seguridad social y de la salud porque evidentemente un trabajador que ya se contagió del COVID tiene una probabilidad muy baja de volver a contagiarse y pues cualquier empresario tiene derecho a buscar cómo reducir sus costos pero esto realmente gente es muy triste y se suma a la cantidad de discursos neoliberales que venimos oyendo yo les puedo asegurar que ya dentro de poco nuestro amigo Robert Kiyosaki va a sacar su nuevo libro padre rico y sobreviviente del COVID-19 padre pobre porque gente seamos sinceros el pobre es pobre porque no quiere enfermarse y superar la enfermedad porque si lo hace tiene su trabajo asegurado esto realmente es muy triste y lo que nos deja claro es que de ahora en adelante para ser pastelero para atender la vitrina usted no solamente debe estar capacitado sino que además posiblemente debe coincidir con cumplir con los requisitos de tener las habilidades de un ser mitológico entonces dentro de poco ahí va a estar usted buscando trabajo y diciendo sí, sí, mire yo sí soy como el ave fénix yo puedo resucitar de mis cenizas esto se va a convertir entonces en una nueva discriminación positiva entonces usted va a llegar ahí y va a decir a ver quiero trabajo listo ¿qué condiciones tiene usted? usted se pasó por la enfermedad de manera asintomática qué bueno ¿no? esto le da para el mínimo ahora a usted lo entubaron estuvo en cuidados intensivos casi se muere y logró salir hombre si ese animal en peligro de extinción y ese muchacho que viene de un pueblo no contactado no aplica para el trabajo el trabajo es suyo esto es una tristeza pero bueno es lo que nos queda es lo que nos deja esa pregunta ahí en los labios cuando leemos una oferta de trabajo como esa ¿es en serio? bueno ahí les dejo por favor síganme en redes sociales arroba el viejo Alex y pues nos vemos muchachos veamos qué nuevos asombro nos produce la próxima semana qué cosas nos producen decir es en serio y dejamos algo bueno pasar si no aquí me tendrán haciendo bromas sobre el asunto gracias y cuídense y todo el mundo bien